¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Darksiders Warmastered Edition Pero no continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Por una razón que ahorita mismo les voy a platicar De hecho, ya se los dije por Facebook y por Twitter Lo avisé que por eso no había podido subir Darksiders Y es que estuvo dando un problema muy grave, ¿saben? De hecho, ya mate a un gusano gigante Utilizando a disputa, no, a mi caballo ¿Cómo se llama el caballo? A mi caballo ruina Estuve utilizando a mi caballo ruina Y gracias a él logré derrotar a un gusano O sea, ya utilizando el caballo no me pueden alcanzar Pero resulta que al terminar esa misión empezó a dar un problema a Darksiders Que se crashaba Al llegar a este punto, o sea, apenas avanzaba unos 5 minutos Y se crashaba Y se cerraba el juego por completo O sea, era injugable Así que, bueno, tuve que dar por terminado en ese punto el gameplay Y pues desgraciadamente esa parte del gusano quedó perdida por completo, ¿no? Yo creí que me continuarían a partir de ese punto Pero al parecer no Me continuaron un poco más adelante Tristemente Se perdieron la batalla ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que se hayan perdido esa batalla! Porque estuvo buenísima Pero no se preocupen Era nada más como que una Un caliz Porque en realidad la batalla real Es contra el gusanote El gigante Y esa sí va a estar bastante canija No se la pueden perder Que seguramente será Justo en este capítulo Híjole, ese chango grandote Me da miedo ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Esta parte ya me la sé de memoria Porque la estuve pasando como 400 veces Para ver si el juego ya se había compuesto Y no No se componía Y no se componía Pero al parecer ya está funcionando correctamente Esperemos que más adelante No me vaya a salir con la sorpresa De que se crashea otra vez Pero por lo menos Justo aquí Bueno, antes de esto Se me crasheaba el gameplay Ahorita está funcionando bien No se ha crasheado No se ha cerrado el juego Lo cual Me parece muy buena señal Significa que Significa que vamos bien Significa que vamos muy muy bien Ese mono ¿Por qué te levantas? Ya muere Por el bienestar de la humanidad Anda Ahí está Se murió Ahora el de allá arriba Que también tiene arma Nos lo reventamos Rápido Estos son los más peligrosos Una bala de estos tipos Me baja una barra completa de vida Así que Tengo que cuidarme de ellos Estos del machetote también Son peligrosos Pero es más peligroso el de allá Ese que va despistado No sé a dónde iba Yo estoy por acá No sé a dónde ibas Papá Pero te estás equivocando De ruta Ahora sí Ahora sí ¿Quién más? Uy Uy No puedo creerlo ¿Por qué te das la vuelta? No me des la vuelta Maleducado este No me des la vuelta ¿Eh? Tampoco Muere Bien Son todos Son todos ¿No? Yo espero que sean todos No quiero que salgan más Por favor Déjenme avanzar Quiero descubrir Si esto no se crashea No De hecho Ya se hubiera crasheado Estamos justo en el punto Donde se crasheaba El gameplay O sea Ya haber pasado Esa zona De ese pasillo Es señal clara De victoria Para mí Significa que El juego se arregló Tal vez por el correo Que le mandé A los creadores del juego Insultándolos Gritándoles Y todo feo No de hecho Al momento de que fallaba Te creaba un archivo Que supuestamente Contiene el fallo ¿No? Contiene El fallo del juego Un debug Y se los mandé Les dije que era Lo que había pasado Que se me estaba crasheando En ese lugar Y pues En dos días Quedó arreglado Al parecer Lo calé el sábado Esto Esto que les estoy diciendo Ocurrió creo El jueves El jueves O el miércoles No me acuerdo Pero para el sábado Probé el juego Y ya estaba funcionando Correctamente Así que espero Que me hayan hecho caso Miren ¿Se dan cuenta Que ahí hay uno grandote? Ahí hay uno gigante A ver Desde aquí Me lo puedo sonar Sí, ¿no? Sí, desde aquí se puede ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Muere! No te acerques, mono Tengo que deshacerme De él antes de que llegue Ándale, changote Bien Bien, changote Bien Explota esto Explota esto Con esto consigo Un montón de almas Sin mucho problema, eh No viene nadie por acá No viene nadie Creo que no Puedo soltar el arma Tranquilo Y agarrar Estas almas Que están aquí Y ahora sí agarro La vida que está destelada Porque ahora sí La voy a ocupar Sospecho yo Que ahí adelante Justo adelante Está el gusano El grandote El poderoso Ya vencí a uno Pero fue nada más Como que para Como para enseñarme Como de prueba, ¿no? Para que me acostumbre A pelear montado Sobre el caballo Sobre ruina Y ya sé cómo hacerlo Así que Ya me pueden soltar Todos los gusanos Que se les pegue La gana De verdad que Debería ser trampa Tener esta arma Es que es demasiado fácil Derrotar a los enemigos Utilizando esto Que aún así Aunque es fácil Es tardado Porque vean ya cuánto Nos entretuvimos Peleando nada más Con puros babosos De estos Debería ser más fácil Que eso Pero bueno Cada quien hace sus juegos Como prefieren, ¿no? Ahí vas ¡Muere! No te levantes No, no No te debes de levantar No debes Simplemente está prohibido Para ti Uy Yo pensaba que aquí Habría un gusano Pero al parecer no Y creo que esta arma No me la puedo llevar Si me dejo caer La suelta Sí, claro Ya sabía yo Que la iba a soltar Nada más me queda Explorar Las profundidades Del mar A ver si encontramos Un tesoro O algo que va ¡Oh! ¡Oh! Se los dije Se los dije Que algo de esto Iba a haber por aquí Muy bien Ahora sí puedo subir A la superficie Otra vez Tranquilo Ya encontramos El tesorito Que había ahí Así que ya Todo lo demás Importa Un carajo Tengo que subir Por esta Por estas maderas Que están acá ¿O es por aquí Por donde me dejé caer? ¿No? De hecho sí, eh Es por aquí Por donde me dejé caer Entonces hay que Seguir avanzando Hacia aquel sitio Tal vez Si me dejo Caer por acá Sí, mira Creo que era esto Lo que teníamos que hacer Ah, qué buena onda Ah, qué buena onda A lo mejor Hasta estoy agarrando Un atajo Y yo ni Ni me he dado cuenta Ah, no Esto se ve malo, eh No, sí llegó Pensé que no iba a llegar Pero Sí pude Sí pude Ahora Vienen más enemigos Y yo de verdad Estoy muy sorprendido Que sí se haya arreglado El bug que tenía el juego De verdad Se arregló el crasheo No puedo creerlo No puedo creer que me hayan Hecho caso a mí Y a las miles de voces Que seguramente Se unieron a la mía Diciéndoles que se estaba Crasheando el juego En ese punto No puedo creer Es que ya sabrán Que estamos jugando La versión de De Steam De hecho déjenme Desaparezco Los FPS de la esquina Se me olvidó Desaparecerlos No sé por qué Se estaban viendo Pero bueno Ehm Ese es el asunto ¿No? Por eso no habíamos subido Darksiders Por eso se había retrasado ¡Ya muéranse! ¡Carajo! Déjenme vivir tranquilo La vida loca Óquela Este Este Ese del espadazo Se la va a ganar ¿Eh? Yo primero voy a partir A la mitad A estos dos Luego le voy a meter Uno a este Lo voy a partir A la mitad también Y tú ¿Qué piensas Que te vas a salvar? ¡No! También quedas partido A la mitad ¿Ahora qué? ¿Vienen más? Pero de veras No se cansan ¿Eh? De veras Que no se cansan No puedo invocar A ruina ¿Por qué no me dejan? Todo sería tan fácil Si me dejaran Invocar a ruina Pero no me lo permiten Sería facilísimo Todo ¿Muerto? ¡Uy! ¡Eso! Se me pasó No le atiné No le atiné El guadañazo Tengo que practicar Tengo que practicar A hacer esto Porque tengo muy mala puntería A veces no les atino Bien Se guardó la partida Se acaba de guardar la partida Y nada de crasheos Nada Nada de crasheos Aquí está Bulgrim Acabamos de descubrir Su ubicación Tengo dinero ¿En qué les puede servir Este humilde mercader? En nada Cállate A ver 7000 almas Tengo 7000 almas Wow Creo que sí sería bueno Ver que puedo comerciar con él ¿Eh? ¡Uuuh! Estoy listo Ahora sí tengo nuevos combos Compré esta Que es la Sierra Giratoria Compré esto Que me permite dar una estocada Y nada más ¡Qué poder! ¡Qué poder tan bueno! ¿Qué más compré? No me acuerdo Bueno, ahorita lo calamos Lo importante es que Aquí debe estar el gusano De hecho ahí está Amarrado Veanlo Ahí está Amarrado totalmente Voy a necesitar De mi caballo Aquí lo invoco Bien Y tenemos que dirigirnos A qué lugar Esto se va a poner canijo ¿Eh? Se va a poner Más que canijo Uy ¿Que no iba en el caballo? Me engañaron Me engañaron Yo iba en el caballo ¿Qué pasó? Vean Está rodeado Por un montón De demonios ¿Eh? Lo van a soltar Lo van a soltar Ese es el gusano Asesino Del que todos hablan Uff Lo bueno es que ya tengo A mi caballo Es todo lo que necesito Para ganar esta batalla ¡Qué monos! Suéltenlo Suéltenlo Yo quiero pelear contra él ¿O qué? ¿Van a pelear ustedes Primero? ¡No! No hubieran hecho eso Bola de babosos Muere 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 Ah Si me están dando No puedo No puedo dar espadazos De repente Ok Ok Así Dale Dale Corren y corren Los caballitos Los grandotes Y los chiquitos Porque en la caballería Un ratón los asustó Esto es tan fácil Esto es tan fácil Encima de mi caballo Es tan fácil El asunto este Muere 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 Ya Maté suficientes ¿No? Acabo de matar suficientes demonios Como para que ya me dejen Pelear contra el gusanote Corren y corren Los caballitos Los grandeles Por andar cerca del gusano Se va a soltar Se va a soltar Y se soltó Y se soltó Y se los va a cargar A todos ellos Porque para su desgracia Ellos no tienen caballo No No tienen No, no tienen Aquí el asunto Está muy grave Creo que primero Le voy a tener que quitar El bozal Porque resulta que Su punto débil Está ahí Corre, corre Correle, correle Que si está peligroso El gusanote ese Es lo que estoy haciendo Vean Es que con esa cosa No voy a poder hacerle nada Necesito primero romperle El bozal Porque mientras tenga ese bozal No voy a poder matarlo ¿Cómo le destruiré el bozal? ¿Cómo? 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 ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ahí está Ahí está Ahí está ¡Rómpete cosa! ¡Rómpete! ¿Por qué no se rompe? Es difícil Ahí está ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Bien! ¡Lo acabo de descubrir! Ya con esto Va a estar fácil Con esto ya va a estar fácil Ya solamente tengo que cuidarme De que no me alcance Y asunto arreglado Uy Se mueve rápido Se desplaza rápido El señor gusano El señor astuyan Se desplaza bastante rápido Me va a querer matar Me va a querer matar El gusanito ¿Gusanito? ¿Qué pasó gusano? ¿Qué pasó? Yo no sé Supone que ¿Qué? 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 ¿Qué sucede? Hay más gusanos Creo que les habló a sus amigos Creo que les habló a sus amigos Porque Vio dos gusanos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un gusano bebé? ¿Acaso mis ojos se están viendo bien? ¿Eso es un gusano bebé? Sí Es un gusano bebé Definitivamente lo es Y si le pego así No, no se puede Me tengo que cuidar ¿De cuál? ¿De los chiquitos o del grandote? Ya no entiendo Ya no entiendo ¿De cuál me tengo que cuidar? Ahora estas cosas ¿Cómo las destruyo? ¡Ay! Me tiró No Definitivamente no me le puedo acercar No debo acercarme a esa cosa A ver Vamos tranquilos Tranquilos ¿Tiene solución esto? ¿Tiene solución? Tengo confianza En que les estoy bajando vida No sé cuánta Pero tengo confianza En que les estoy bajando Aunque sea un poquito de vida ¡Ay! ¡Ya muérete gusano! Cuando salga Cuando brinca Cuando brinca Cuando brinca Pues no me queda más que estarles disparando Eso es lo único que puedo hacer Dispararles y ya Eso es todo ¿Pero a qué hora sale el grande? El gusano ¡Ahí viene! Entonces sí Nada más tenía que dispararles Y eso era todo Dispararles 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 Disparo 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 ¡No! ¡Corre! ¡Ah! Eso es ¡Ay! No Si me alcanzó a pegar ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Vámonos! ¡Vámonos ruina! Tenemos que alargarnos de aquí Porque el gusanito este se enoja Porque le maté a sus hijos ¡Oh! ¿Por qué? Bueno hay que esperar a que se asome Eso Este es el momento exacto Y justo ¡Uy! ¿Por qué se laguea? ¿Por qué se laguea justo ahí? Al momento de la verdad Se le ocurre laguearse No puedo creerlo Vamos ¡Vamos! Gusano 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 No me alcanzas No me alcanzas gusano Pues el maldito gusano Si me va a alcanzar ¡Ay! ¡Ay! Con de su madre Por poquito Y si me alcanzaba Por poco Y si La vi muy cerca Tengo que aceptarlo La vi demasiado cerca Pero no se le hizo al gusano Vamos Tranquilo Tranquilo No se va a salir Ya no se va a asomar Hasta que no me pesque Lo que él quiere es eso Pescarme Nada más Por abajo Vámonos Hay que pasar tranquilo Tengo que hacerlo Que salga del suelo Pero como lo logro Como logro Que salga del suelo ¡Ay! Joder Se comieron a mi caballo No lo puedo creer No No se lo comieron Nadie se lo come A mi caballito Nadie se lo come Disparale 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 ¡Ya! ¡Guerra! ¡Dale! Bien Bien Salimos vivos de esta ¿Cuántas veces más Le tengo que pegar Para que ya se decida ¡Oh! Carajo Me pegó No se como No se como ocurrió eso Pero Logro golpearme ¿A que hora salió de la tierra? Yo ni siquiera vi a que hora salió Bueno Hay que seguirlo ¿Pero que tengo que hacer cuando hace eso? ¿Nada? O sea Simplemente tengo que esperar a que asome la cabeza ¡Oh! Y sacó otra vez a los chiquitos Otra vez Sacó a las crías No puede ser Me voy a deshacer de ellas rápido Tranquilos Que la mamá Se enoja Y me alcanza ¡Uy! Por poquito ¿Eh? Por poquito Relájate Ruina No voy a dejar que te traguen tan fácil No voy a permitir que te traguen tan fácilmente ¿Sabes? Mira Se está cargando No sé por qué Pero ¡Oh! ¿Me alcanzó a tragar? Bueno ¡Ira! Digo ruina ¿Por qué le digo ira? Se está cargando ¡Ah! Que la fregada Bueno Sacamos al caballo otra vez Sacamos al caballo otra vez Porque ahora sí me está alcanzando Si nunca me alcanzaba ¡Oh! Hijo de su madre ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡Esta es la última! Esta es la... ¡Uy! Estoy a punto de morirme Esto es urgente Esto es urgente Ya tengo que matarlo Porque estoy a punto de morir ¡Ya! ¡Se murió! ¡Se murió! Ahora solamente tengo que ir hacia él ¡Ah sí! ¡Ja, ja! ¡Ganamos! La victoria es mía el día de hoy Por fin pensé que esta batalla nunca iba a terminar Pensé que esta batalla jamás iba a terminar Pero lo logramos Me tragó Pero al final Me deshice de él y me quedé con su corazón ¿Qué es lo que Samael quería? El corazón del gusano ese Logro desbloqueado Polvosomos Polvosomos ¡Qué bonito! Samael necesita este objeto De poderosa energía arcana Bla, bla, bla ¿Por qué estoy haciendo más poderoso Samael? No debería ¡Piedra de vida! ¡Tengo una piedra de vida más! ¡Wow! ¡Qué bien! Creo que ya solo nos queda llevarle el corazón de Stigen a Samael Todos estos corazones Y el poder que pueden darle Espero que sepas lo que estás haciendo Ah, no te preocupes tú, mono Soy más poderoso que Samael Incluso con todos sus corazones que le he dado Con todo eso Samael no es más poderoso que yo Aquí tenemos un cofre con almas Que ya había visto desde antes Ah, el que me gustaría encontrar es un cofre con vida Pero creo que de ese no hay Creo que no hay cofres con vida O por lo menos en toda mi travesía Tratando de matar al gusano No lo vi por ningún lado Ahora lo único que nos queda es llevar el corazón De hecho ¿Por qué estoy pensando en corazones con vida Si me acaban de dar una piedra de vida? Y tengo la vida full Sí, lógico No sé por qué estoy pensando en eso Lo que tenemos que hacer es llevarle el corazón a Samael Así que Vamos acá Agujero de serpiente Y nos dirigimos hacia Creo que es más cerca Si me voy por aquí ¿O por acá? ¿O por aquí? No, por aquí Vamos Vámonos por este agujero de serpiente Aparecemos En estas escaleras extrañas Tenemos que cruzarlas todas completas Y aparecemos de este lado Orca hirviente ¿Por qué se llama así? No lo sé Pero es el nombre que le quisieron poner Por cierto Se me olvidó mencionarles también Que cuando compré los nuevos combos Compré esto que está aquí Esto Y lo voy a asignar de este lado Se llama roca de piedra O piel de roca se llama Roca de piedra Roca de piedra Piel de roca se llama Y lo que hace es endurecer mi piel Para que absorba el daño Pero me consume ira Así que hay que tener cuidado con eso Cronomante Vean todas las habilidades que he conseguido De hecho ya son todas Ya conseguí todas las habilidades Significa Que esto está a punto de terminar ¿Eh? Significa que esto está a punto de terminar A nada De que ya se acabe ¡Muérate! ¡Cielago tonto! Ya Se acabó Creo que voy a sacar mejor el... La cosa esta ¡Uy! Bien monos aquí atrás ¡Vamos! 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 ¡Sí! Estrenando combos ¿Eh? Estrenando combos ¡Como no! ¡Como no! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Muere! 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 ¡Uy! Eso estuvo cerca Estuvo muy cerca Vamos a montarlo Y a darle un fregadazo ¡Caray! Tremendo patadón que le metió ¡Eh! Tremendo patadón que le metiste Al pobre mono ese ¡Uy! Hay que alejarnos de esta cosa Se ve que si es poderoso No pues De que es poderoso Es poderoso La de Boracaus ha mejorado ¡Uy! Late con energía Su poder destructivo aumenta Ahora sí No vas a saber Ni siquiera ¿Quién es el que te asesinó? Changuito Bueno No es un changuito como tal Pero Ah ya saben que para mí Todos son changuitos ¿No? Para mí todos son como changos Vamos Vamos Tranquilo Tranquilo Vamos 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 Ya Se murió Se murió Me recuerda Me recuerda mucho A cuando montabas A los cíclopes En God of War ¿Se acuerdan? Es lo mismo Es lo mismo exactamente Vamos Te elevo Uno, dos, tres Y La sierra giratoria Vamos Uno, dos, tres Y De combo Es lo mejor Que puedo hacer ahorita Ese combo Es de lo mejor Que puedo hacer Ahorita Y lanzarle El shuriken ¿Qué? ¿Por qué no le atiné? Bueno Está bien Le atinaré A estos A este A este A todos A todos Ay carajo Me si me alcanzó A meter un Hachazo Ay hijo de su madre No A este es mejor Esquivarlo A ese mono Es mejor esquivarlo Porque si no Me va a complicar Las cosas Ya Yo sé que les dije Que quería subir La guadaña En honor a A muerte Pero definitivamente Guerra Es mejor peleando Con el Con la espada Guerra Es mejor peleando Con la espada A él no le sirve De gran cosa La guadaña Así que Mejor será Especializarme En el uso De la espada Nada más Vamos a llegar De este lado Porque aquí está El buen Samael No puedo invocar A mi caballo Si puedo ¿No? Carlos Debería poder ¿Por qué no me dejan? Ya llegué Samael Yo quería llegar Bien victorioso Allí está El último corazón Uno más Solo uno más Y entonces Guerra Tendrás tu torre La guarida La guarida Infestada De telarañas De Sillitha Se encuentra Atravesando Un gran abismo En los cenizales A Ruina Le queda Por recuperar Mucha fuerza Pero cubrirá La distancia En cuanto a Sillitha Ve allí Y ella Te encontrará ¿Sillitha? La madre Es una especie De coleccionista Es una araña Muchos de los que entran En sus dominios Alimentan a sus retoños En los que pone interés Son los desafortunados A esos Los mantiene Con vida Y pueden vivir Mucho tiempo Lo suficiente Como para contarle Cosas Se podría decir Que colecciona Historias Información ¿Y qué historias Vas a contarme Sobre ti Samael? Cuidado O tendrás Un trágico final A veces El héroe También acaba Muriendo Cállate No me grites Sin embargo Ginete A mí me gustan Las historias Con final feliz Así que Tráeme El último corazón Ok Samael No me da nada De confianza Nadita Nadita ¡Muere! 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 ¡No te podamos escapar Maldito! Puente de las almas Guerra puede Ahora Acceder a los puentes De las almas Inactivos Carga con ruina Al atravesar Sus pilares Para activarlos No entiendo Muy bien A qué se refiere Pero supongo Que lo vamos a averiguar En el capítulo Que viene Porque hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo por ahora Me despido Y nos vemos La próxima ¡Chau! Un batazo Y luego También compré Este A ver ¿Qué más compré? Compré este Compré este Y compré uno más Pero no me acuerdo ¿Cuál es? Compré un combo más Y no tengo Ni la más mínima idea De cuál Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto como para qué sirve? Artefactos Ah, son los artefactos Los artefactos de Bulgrim Bien Tengo que encontrarlos Todos Todos